He ido esta mañana a mi tienda Díaz y he visto estas fresas, mirad qué bonitas que son. Y digo, ¿qué voy a hacer hoy? Pues voy a hacer algo con fresas, pero no un postre, porque digo, postre hacemos siempre. ¿Por qué no cogemos un pollito, por ejemplo, que mirad cómo está el pollo y le metemos una fresita? Pues vamos a hacer un pollo relleno de fresas. ¿Os apetece? Venga, pues vamos al lío. Vamos a rellenar nuestra pechuga de pollo. Yo tengo una pechuga de pollo que he comprado en el día, fileteada ya. No tenéis ni que filetearla y lo que vamos a hacer son rollitos rellenando con la fresa un poco de dátil y hacemos un rollito perfectamente. Y mirad, vamos plancheando, vamos poniendo nuestro pollito con el fuego fuerte. Con el propio palillito le vamos a ir dando vueltecitas. ¿Veis que este que está dorado por todas partes solo le falta por aquí? Pues mirad, esto es muy sencillo. Yo lo que hago ahora es empujar los palillitos. Esto además de sabroso es muy mono. Mirad, nuestro pollo ha soltado todo su jugo, toda su sustancia y sobre eso vamos a hacer nuestra cebollita. Dorarla y bajarle el fuego. Cebolla caramelizada. Y ahora incorporamos nuestras fresas. Mirad que espectáculo, por favor, de plato colorido. Ahora incorporo nuestras pechuguitas, un poquito de vino. Quiero añadir un poquito más. Vamos a dejar un minutito aquí, que esto pierda el alcohol. Tapamos el fuego, bajamos la temperatura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, precioso, delicioso, original, rollitos de pollo rellenos de fresa. Esto no puedo yo dejar de probarlo. Muy bueno.